La Fuerza Nacional del Caribe, a través del componente de guardacostas, realiza de forma permanente operaciones de registro y control en cada una de sus jurisdicciones. El día de ayer fuimos informados de una novedad consistente en el robo de un motor a uno de nuestros pescadores en el área de la boquilla. Inmediatamente se procedió a reforzar los dispositivos de seguridad con unidades de reacción rápida. Asimismo, en coordinación con las demás autoridades competentes de la zona marítima de Cartagena. En este momento pedimos a todo el gremio marítimo en general, a nuestros pescadores, a las actividades de turismo, estar en permanente comunicación con guardacostas de Cartagena y en cada una de las jurisdicciones con el fin de incrementar las medidas de seguridad y asimismo garantizar la seguridad marítima en cada una de las jurisdicciones. Respecto al hurto del motor fuera de borda al pescador en el área general de la boquilla, hemos incrementado las medidas de control y búsqueda en coordinación con las demás autoridades con el fin de dar con el paradero de estos sujetos.